Si le gusta el atletismo y la playa, esta es una muy buena opción para usted. El sábado 26 de agosto se realizará la séptima edición de Costa Ballena Beach Room en Bahía Ballena en el Cantón de Osa. Habrá varias distancias, una caminata de 7 kilómetros que sale a las 3 de la tarde, dos recreativas, una corta de 7 kilómetros que sale a esa misma hora, y otra larga de 13 kilómetros que comienza a las 4 de la tarde, además de una competitiva de 13 kilómetros también a las 4 de la tarde. Las salidas serán del restaurante La Colonia. A las 3 de la tarde estará arrancando la caminata familiar, a las 3.30 iniciamos con la recreativa ruta corta de 7 kilómetros, a las 4 venimos con la recreativa ruta larga de 13 kilómetros y la competitiva de 13 kilómetros. Ya están habilitados los puntos de inscripción, tenemos el cierre para el 20 de agosto, es el último día, en la página web www.costaballena.com. En el link de inscripciones, ahí pueden inscribirse en línea, hasta el formulario lo llenan, y ahí mismo quedan acreditados haciendo simple móvil o bien por transferencia bancaria. Todas las categorías que ya conocemos, ¿verdad? Desde la juvenil, lo que es la femenino, élite, veteranas A, B, C, el élite, el máster A, B, C, nueve categorías en total. El costo de inscripción es de 19.000 colones por persona o bien de 23.000 colones, que incluye en este caso el almuerzo o la cena, como desee el atleta. Serán nueve las categorías y habrá premiación. Un detalle importante es que se entregarán pergaminos borucas. Tenemos premiación para los primeros tres lugares en todas las categorías, van a haber rifas tradicionales que siempre hacemos entre todos los participantes, cronometraje electrónico, es decir, vas con tu chip, vas con tu número, tu dorsal, va con camiseta, medalla y vamos a combinar la entrega de medallas con unos pergaminos boruca que han tejido indígenas borucas que ya están prácticamente en la fase final. Entonces vamos a estar combinando medalla o pergaminos indígenas con esa temática ancestral de los hermanos boruca. Entonces hemos querido ir haciendo ciertos cambios en esa temática, de que no solamente la medalla, también el atleta se pueda llevar un souvenir de nuestra región, que es parte propia de nuestra zona, como lo es el territorio indígena de Boruca. Un aspecto relevante es que esta competencia fue declarada libre de plástico, lo que significa que no se harán bolsas con agua, sino que habrá dispensadores de líquido. Todos pueden participar, pero hay un dato muy importante, la carrera fue declarada libre de plástico de un solo uso. ¿Qué quiere decir esto? De que esta edición usted va a ir a correr, Carmen, entonces tienes que llevar tu mochila de hidratación, tu camelback o llevar tu ánfora, porque no vamos a dar bolsitas. En la parte de asistencias lo que vas a recibir son dispensadores de agua, donde vas a llegar y cargas tu ánfora y seguís. Entonces todos tienen que llevar su mochila o bien su ánfora, ¿verdad? La playa es muy accesible, vieras que en las ediciones anteriores hemos tenido corredores con sus hijos en silla de ruedas, por ejemplo. Ahora, la caminata familiar viene a dar esa opción de que si vos querés caminar con tu familia los 7 kilómetros, que es ir a la cola de la ballena y regresar a Colonia, lo haces. Y si querés correrla en 7K, también vas a la cola y regresas. Entonces es muy accesible. A eso se le suma que desde las 8 de la mañana se tendrá una feria de emprendedores. A las 8 iniciamos con una feria de emprendedores para que la gente vaya a comprarle productos a emprendedores de Buruca, emprendedores del Distrito Ballena, incluso van unos emprendedores de Buenos Aires a participar durante todo el día. Vamos a tener música con los DJs de 2084. El ambiente va a estar muy bonito el sábado 26 para que vayan y participen no solamente de la carrera, sino de todo lo que va a ofrecer el evento como tal. Si desean inscribirse, lo pueden hacer por medio del sitio web www.costaballena.beachroomcr.com Más información a través de la página en Facebook Carrera Costaballena Beach Room o bien al 8360-0335. Esta actividad deportiva se enmarca en la celebración de la Semana de los Parques Nacionales. Más información a través de la Semana de los Parques Nacionales.